¡Dale! Les hablo de una señora al parecer muy decente que a determinada hora te calca un tren de repente hace una lumbre en el piso y luego a rezar se sienta y como si fuera hechizo se vuelve a saltar con fiesta brinca la lumbre, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis, siete y caramba, vuelta, termina, seguina, cae sin rodillas luego las esconde, detrás del bolido pa' que su marido no las pueda hallar toma su escoba, vuela buscando niños recién nacidos le chupa la sangre pues tiene hambre y en un instante busca los hermosa con chisanes en el campo santo por algún muerto que ha descubierto comer las bollas siempre es culpa soya que sea tan mala, que tenga mañas que sea tan higiena y el agua que sea tan lejos de andar que para avientarla se salan mirees y que las cien seres que tú se encontrará cuando un niño llora estén preparados porque esta señora pronto llegará brinca la lumbre, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete caramba, vuelta, termina, seguina, cae sin rodillas luego las esconde, detrás del bolido pa' que su marido no las pueda hallar toma su escoba, vuela buscando un niño recién nacido le chupa la sangre pues tiene hambre y en un instante busca los hermosas agonizantes al campo santo por algún muerto que ha descubierto comer las bollas no es culpa suya que sea tan mala, que tenga mañas que sea tan higiena y el agua que sea tan lejos de andar que para avientarla se usan mirees y que las cien seres que tú se encontrará cuando un niño llora estén preparados porque esta señora pronto llegará pronto llegará